¿Qué es el sexo que da vida? 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 que en nuestra cultura son vistas como incompatibles y antagónicas y es difícil cuadrar esas dos cosas teniendo en cuenta además que una de ellas tiene muchísimo prestigio como es la creación y la otra está absolutamente desvalorizada como es la maternidad, el cuidado, el ser ama de casa, etc. ¿Qué significa para mí escribir? Yo creo que sobre todo ordenar y entender y cuando quizá por mi educación francesa que es muy cartesiana, para mí entender es fundamental, es una liberación enorme y luego por lo tanto primero aspiro a entender, a entenderme a mí misma tanto en la ficción como en la autobiografía y luego creo que cuando yo entiendo puedo compartir y que otras personas, no forzosamente mujeres porque gran parte de las experiencias de cualquier ser humano son humanas, punto. Creo que otras personas pueden también entenderse a sí mismas a través de la literatura y también de la mía. El problema fundamental para que las mujeres nos integremos en la cultura de igual a igual, que evidentemente no lo estamos desde ningún punto de vista excepto en el del consumo cultural donde somos levemente mayoritarias, las mujeres somos la mayoría de quienes leen, de quienes asisten a exposiciones, de quienes van al teatro, etc. El problema fundamental es la identificación en la cultura patriarcal en la que vivimos entre el varón y el ser humano, es decir, lo masculino se considera humano y lo humano se confunde con lo masculino, mientras que lo femenino no es visto como realmente humano sino como algo parcial o desviado, la desviación de la norma, lo distinto, lo que solo es para mujeres y solo interesa a mujeres, mientras que las experiencias masculinas representadas en la cultura, incluso las más exclusivamente masculinas como el hacer la guerra, son vistas como experiencias universales. ¿Qué podemos hacer las mujeres para cambiar este estado de cosas? Yo creo que en una generación solo podemos hacer una cosa y yo me conformo con lo que creo que ya estamos consiguiendo, que es señalar ese estado de cosas, es decir, que seamos conscientes todas y todos de que la cultura no refleja imparcialmente igualmente las vivencias y los puntos de vista de ambas mitades de la población sino que de una forma avasalladora refleja la mitad masculina y aparta y en fin, minusvalora o infra representa la femenina. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto es así, de que esto no es natural, de que esto tampoco es una cuestión de mérito sino que es una anomalía, una forma de injusticia que es consecuencia del monopolio masculino del poder, porque el poder cultural, el poder de ser quien tiene la palabra, quien hace el relato, quien define, quien nombra, el poder simbólico es una pieza importantísima, pero realmente importantísima, crucial del poder y eso es lo que tenemos que cambiar. Clásicas y Modernas es una asociación de mujeres y también hombres del ámbito de la cultura, somos profesionales de la cultura, somos escritoras, dramaturgas, profesoras universitarias, actrices, etcétera, etcétera, nacida en 2009 que es la consecuencia de esta conciencia de que la igualdad en la cultura ni está ni se la espera, o sea, es falsa esa idea tan consoladora de que es simple cuestión de tiempo. Hemos visto en este ámbito, como en otros, estancamiento y retroceso. El tiempo por sí solo no hace nada, lo hacemos las personas, somos las que hacemos los cambios. Por una parte, como digo, Clásicas y Modernas nace de la conciencia de la desigualdad en la cultura y también, y eso es muy importante, la conciencia de que la desigualdad en la cultura no es algo que afecte únicamente a quienes trabajamos profesionalmente en el campo de la cultura, sino que es algo que tiene unas consecuencias incalculables para toda la sociedad. ¿Por qué, aunque tenemos la igualdad política, legal, educativa, no tenemos la igualdad real? ¿Por qué siguen muriendo tantas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas? ¿Por qué hay brecha salarial, etcétera, etcétera? En gran parte porque nuestro imaginario sigue colonizado por el patriarcado que minimiza, justifica, banaliza, etcétera, toda esa injusticia y toda esa violencia contra las mujeres. Es muy bonita esa definición de Emily Dickinson que dice que la calidad en la poesía o en la literatura es algo que se siente con el cuerpo. Yo también aspiro a leer y a escribir una literatura que me haga vibrar, que no esté divorciada de mi vida, de mis experiencias, que no sea algo puramente intelectual, sino algo que pase por los sentidos, por el cuerpo, por las emociones. Yo encuentro en la literatura una plenitud que realmente no encuentro nada más en la vida. En mi conferencia en Eñe se me ocurrió, la verdad es que primero se me ocurrió el título, luego le puse un contenido, se me ocurrió este título, Madres Nuestras, que estáis en los libros, porque últimamente le doy muchas vueltas a la importancia y a la ausencia de la figura de la madre simbólica. La cultura está llena de padres simbólicos, de figuras de autoridad, de referentes, de modelos. Y lo que quiero explicar en la conferencia es que necesitamos modelos, pero no nos sirven al 100% ni mucho menos los modelos del otro sexo. A mí como escritora me cuesta mucho identificarme con un CELA, por ejemplo, porque su trayectoria, sus opiniones, su éxito se explican en una sociedad masculina y machista en la que una mujer no sería tan bien recibida, no tendría las mismas oportunidades, no podría llevar el mismo tipo de vida, etc. Por lo tanto, necesitamos en literatura y en cualquier ámbito referentes, pero concretamente referentes femeninos.